Bueno, antes de que los niños salgan, el hermano Álvaro Guisao, quien nos está visitando hoy, ¿cuánto le dan la bienvenida? ¿En dónde está él? Bueno, ahora mismo está en la obra, pero... Es el encargado de la obra misionera en Suecia, donde fabrican el frío y nos lo mandan para acá. Entonces, el hermano tiene un video para mostrarnos a todos, él va a ser el predicador esta noche, ahora. Entonces, vamos a ver el video para que los niños salgan a su clase. Y luego el hermano continuará con la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el video. ¿Ya está listo ya, hermano? Bueno, entonces el hermano lo va a ir organizando. Gloria al Señor. ¿Cuánto ha sido una alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Bueno, un saludo muy especial a nuestro hermano Marcos, pavón misionero acá en España, y supervisor de la obra del Señor en Suecia. La verdad que es de tremenda bendición nuestro hermano Marcos, quien nos apoya con su esposa, su familia, y le saludo en el nombre del Señor Jesús. También un saludo especial a la iglesia del Señor aquí en Fuenlabrada. La verdad que uno, cuando viene a estos lugares, viene a refrescarse. Amén. Y de pronto esta semana que estábamos en la reunión de pastores, nosotros venimos con un deseo de llenarnos. Y el hermano Jonathan me preguntaba, ¿hasta cuándo quiero los tiquetes? Y yo, bueno, hasta el lunes, para así quedarnos de pronto por ahí escondidos entre las cortinas. Cuando el hermano Marcos se mueve de aquí, un día de culto, todos los pastores quedan como para preguntarle, ¿en son de qué vienes? ¿en son de paz? Entonces la verdad que siempre me encuentra ahí en el pasillo. Predicar la palabra del Señor es algo muy tremendo, de mucho respeto. Entonces, hermanos, voy a presentarles el informe misionero de Suecia. De antemano quiero agradecerles por sus oraciones, por el voto de socios misioneros. Esta semana me venía un pensamiento. Y cuando cayó la primera nevada, yo me paré en la ventana y empecé a mirar cómo comenzaba una nievecita y se iba uniendo en el aire con otra nievecita. Y cuando iban cayendo ya casi al piso, ya iba una nieve grande. Y mi esposa siempre que me veía a la ventana cuando neva, dice, córrase de ahí porque vienes con una idea. Pues sí, fui y llené un tarro de Coca-Cola con agua, le hice tres roticos, y abrí la ventana y rociaba el aire, pues empezaba a caer también nieve. Entonces pensaba y decía, una sola nievecita no pasa nada. Pero muchas nievecitas bloquean el tráfico, bloquean los aeropuertos, bloquean las ambulancias, bloquean los bomberos, bloquea la policía, bloquea una ciudad, bloquea un país. Muchas nievecitas. Y pensaba en los socios misioneros. Y les agradezco, hermanos, cinco euros no pasa nada. Pero de cinco en cinco, hermanos, es mucha bendición. Y vamos hasta muy lejos. Y llegamos a donde están las familias necesitadas de la palabra del Señor. Así es de que, hermanos, muchas gracias. Y les animo a los que no están inscritos a socios misioneros, de verdad que es mucha bendición estar en esto. Amén. Porque usted quizás no podrá ir hasta la menos treinta, pero allí estamos nosotros. Amén. Que por la gracia del Señor llevamos la palabra del Señor. Entonces, vamos a mirar el informe misionero. Voy a ir leyendo y también explicando algunas fotos. Informe misionero, Suecia 2013, FPCOE, Ferenda Pentecostal, Chircan y Europa. Saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro hermano Marcos Pavón y su familia. También saludando en el nombre del Señor Jesús a todo el pastorado, a sus familias, junto a su iglesia, quienes nos apoyan y nos llevan en sus oraciones. Es una bendición poder compartir con ustedes las maravillas que el Señor hace en Suecia. Bueno, el 31 de diciembre del 2012 realizamos una tremenda vigilia con el lema El Gran Reto. Fue de tremenda bendición. En la Santa Cena se presentaron los dos nuevos obreros hermano Florentino está ministrando por la gracia del Señor en Estocolmo. Cuando iniciamos la obra del Señor en Estocolmo solo era una hermana. Hoy ya tenemos 16 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús y nueve niños y una gran cantidad de simpatizantes. Estamos en proyección de comprar un local. La primera vigilia que se realizó en Estocolmo en Febrero. Agradecemos a nuestra hermana La Verne a nuestro hermano Marcos por apoyarnos con este evento de Damas Dorcas. Fue de tremenda bendición. Nuestra hermana Norma estuvieron dándole enseñanzas y fue de mucha bendición. Habían unas 45 hermanas. Fue de tremenda bendición y están esperando este nuevo año que se haga el evento. Nuestra hermana Erika Presidenta de Damas Dorcas a nivel nacional. La hermana La Verne y la hermana Norma. Campamento Nacional en junio. Tremenda bendición estuvo nuestro hermano John Anderson Pavón y nuestro hermano Marquitos Pavón. Fue de tremenda bendición. En el campamento bueno tuvimos varios bautismos. Varios de los jóvenes recibieron la promesa del Espíritu Santo. y habían unos 80 hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús. Estos son los bautismos. En los bautismos fueron cuatro nuevos hermanos. En julio realizamos nuestro primer campamento. Bueno llevamos ya cuatro años orando para que se nos diera la posibilidad porque hay niños a siete horas once horas ocho horas y bueno por la gracia del Señor el Señor el Señor nos bendijo con un lugar muy barato y pudimos colaborar a los niños para que pudiesen estar en el campamento y tuvimos por la gracia del Señor 45 niños en el campamento. Esto es en el campamento los niños los niños tocados por la gloria del Señor uno de los padres y bueno una pareja tiene ocho hijos y los llevó todos al campamento y allí fue tocado por el Señor él ya venía asistiendo uno de los hermanos aquí en Fuenlabrada lo había venido evangelizando pero nunca había que ir a los cultos el día que me llamó que iba a ir al culto pues ese día se le quemó el apartamento y bueno yo lo visité en un hotel donde estaba con todos sus hijos y allí le hablamos de la palabra del Señor y desde ahí comenzó a congregarse y el día del campamento lo bautizamos a él y a su esposa en agosto realizamos la confraternidad nacional fue de tremenda bendición varios suecos estuvieron en la confraternidad esto es en la confraternidad también realizamos un matrimonio nuestro hermano Camilo y nuestra hermana Gina tuvimos enseñanzas y capacitación a líderes por la gracia del Señor nos acompañaba un pastor que ha hecho uso de buen retiro y estuvo con nosotros allí dando la palabra del Señor también realizamos el 4 de agosto 8 bautismos en el nombre del Señor Jesús este es el matrimonio nuestro hermano Camilo y nuestra hermana Gina jóvenes que colaboran en la traducción y en la predicación de la palabra una de las vigilias en Árbica donde administra nuestro hermano Jonathan en Árbica la vigilia tremenda bendición y seguimos con la proyección Islandia Noruega Suecia Finlandia y Dinamarca estamos orando la verdad que el tiempo el dinero no alcanza pero tenemos fe en el Señor que Él seguirá abriendo puertas en Noruega estamos predicando la palabra del Señor en Finlandia hay una familia bautizada en Dinamarca ya nos han venido llamando que les visitemos en Islandia vinieron unas jóvenes y estuvieron en el culto en agosto y ellas quieren que se les visite allí en Islandia así de que hermanos rogamos sus oraciones por toda esta proyección bueno ahora yo quiero presentarles bueno el agradecimiento al Señor Jesucristo por sus ricas bendiciones y a la amada iglesia del Señor a nivel nacional e internacional por su apoyo y sus oraciones mirad los campos que ya están blancos para las ciegas San Juan 435 ahora le quiero presentar por familias hemos venido este año hemos tenido un vivo deseo de trabajar por las familias ahorita que veo al hermano Marcos que también tiene ese mismo sentir y estamos como conectados no hemos hablado nada de familias y la verdad que la familia es algo que debemos proyectar y esforzarnos en seguir luchando ahora voy a presentarles por familias rápidamente las fotos por familia desde norte a sur tengo todas las fotos de las familias me faltan algunas por las cuales estaremos orando todo este 2014 y esforzándonos ayudándolos para seguir en la predicación del evangelio chileftio este es el norte allá se pone a menos 40 grados donde estuvimos viviendo un par de años allí hay un grupo está la familia de nuestro hermano Miro Pozo con toda su familia allí en el norte está el hermano Davinson Pozo con su familia la gran mayoría son bautizados en el nombre del señor Jesús tenemos a la familia Larcón Pozo todos los pozos están en el norte Humio bueno en Humio tenemos simpatizantes no tenemos las fotos son capitales son ciudades muy grandes Cranfors Cranfors tenemos la familia Mohamud Arboleda él es un sirio y él se desplaza cuatro horas para ir al culto donde estamos predicando con su esposa Delsbo en Delsbo por la gracia del señor allí hemos comenzado el año pasado se nos abrieron varias puertas ya tenemos varios bautizados la familia Villalobos Castaño son bautizados en el nombre del señor Jesús la hermana Marinela Villalobos también bautizada ellos son simpatizantes muy pronto serán bautizados en el nombre del señor Jesús y allí el señor nos ha regalado el primer sueco amén lo estábamos doctrinando y ya anoche me llamó mi esposa que él llamó pidiendo el bautismo así de que ruego sus oraciones porque es un hombre que que estaba en los vicios y todo esto y cuando lo encontramos por la misericordia del señor no había esperanza en este hombre pero ya hoy el hombre Dios ha hecho la obra en él esvin este pueblo también hace poco iniciamos la obra allí con una familia ya anoche me decía mi esposa que la llamaron de esvin está la familia Álvarez Zapata donde se han reunido y hay más de 40 que están pidiendo que se les lleve biblias ellos también están en esvin y que están organizando un local para que subamos a predicarle la palabra del señor así de que hermanos si usted tiene una biblia que le sobre yo se la recibo en el nombre del señor jesús yeble es la ciudad donde estoy predicando por la gracia del señor allí tenemos un local alquilado y se está predicando la palabra del señor y se está evangelizando en sueco ya tenemos cuatro lugares donde predicamos en sueco como es delzbo como es yeble como es christine han y como es estocolmo se hacen cultos en sueco para la honra y gloria del señor tenemos la familia arboleda sigue hermano tenemos la familia días montealegre tenemos la familia guisado arboleda tenemos hermano isaías un ejemplo a seguir hermano tiene 87 años y no importa si hay nieve él va al culto tenemos la familia salinas estocolmo tenemos la familia guisado nuestro hermano florentino encargado de la obra allí hermano fabio que colabora en estocolmo y también apoya visita otras ciudades tenemos la familia quintero tenemos la familia gómez ordoñez tenemos la familia vargas falta su esposa y su hijo tenemos hermano leonel ahí faltan cuatro hijos más tenemos la familia ramírez tenemos en besteroz otra ciudad capital de departamento tenemos la familia guisado quintero tenemos la familia arias quintero árbica donde está nuestro hermano jonathan guisao jonathan guisao pastora gina árbica tenemos la familia ortiz tenemos la familia parra tenemos la familia suárez tenemos la familia casalla carsta una capital también tenemos nairovich rojas christine han tenemos una familia africana donde allí se debe predicar el nombre del señor jesús en sueco porque no hablan el español bien hansta otra capital tenemos la familia suárez este hermano estaba en silla de ruedas y el señor lo ha levantado ya por ahí lo veo en fotos conduciendo coches falkenberry tenemos hermano santiago y su esposa ella es una sueca bernamu tenemos la familia lópez stronsta tenemos la familia lata rocha así de que hermano tenemos muchas familias y nos faltan todavía nos faltan muchas así de que les agradezco sus oraciones su apoyo hermano marcos de verdad que es una bendición para nosotros ruego sus oraciones por mi esposa por mi hija y por toda mi familia para que el señor se es lo que sea